Cintas y cadenas Trabajar ríos, traje de chacal Las estrellas son cuchillas de afeitar Mi habitación tiene una herida en cada rincón Mi habitación tiene una espina en cada rincón Coches y sirenas, vuélvete y verás Los demonios se han cansado de esperar Rosas y culebras, pídeme perdón Antes de acostarte en mi habitación Mi habitación tiene una herida en cada rincón Mi habitación tiene una espina en cada rincón Mi habitación Mi habitación Mi habitación Mi habitación Tiene una espina en cada rincón Mi habitación Mi habitación Mi habitación Mi habitación Mi habitación Tiene una espina en cada rincón Dos zapatos rojos y una maldición, es un mal de gozo darte el corazón. Mi habitación, tiene una herida en cada rincón. 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 Mi habitación.